Hola, soy Carol Perelman. Hoy vemos los pasillos del supermercado con miles de opciones de productos con sustitutos de azúcar sin calorías que pensamos que son sanos. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha emitido una recomendación donde advierte que no debemos de usar estos endulzantes para controlar nuestro peso, ni para evitar enfermedades no transmisibles como la hipertensión y menciona algunos de los riesgos asociados a su consumo. Al hacer un análisis de la literatura científica existente, la OMS dice que además de estos sustitutos sin calorías, no tienen ningún aporte nutricional a la dieta, no parecen ayudar a reducir la grasa corporal y sin embargo, a largo plazo, parecieran incrementar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular e incluso en algunos casos podría llevar a la muerte temprana. Claro que esto no significa que debemos de eliminar el consumo de sustitutos y en vez consumir azúcar, ya que sabemos todos que el azúcar hace daño. Más bien el mensaje va a reducir la dulzura en nuestra dieta cotidiana. Aprendamos a comer alimentos y bebidas no endulzadas o a consumir aquellos que naturalmente son dulces, como las frutas. Esta recomendación es para todos, excepto para las personas con diabetes que sin duda sí se benefician de los sustitutos de azúcar. Ahora sí, la pregunta de todos, ¿cuáles son estos sustitutos de azúcar sin calorías que debiéramos limitar o al menos reducir sustancialmente su consumo? Hay que evitar estos alimentos que dicen light y las bebidas cero, hechos con sustancias modificadas o naturales como acesulfame K o aspartame, el neotame, sacarina, sucralosa, el splenda, stevia y los derivados del stevia. Ojo, esta recomendación no incluye a los polioles como el eritrol o el sorbitrol, ni a la fruta del monje que aunque pocas, sí tiene calorías. Lo que sí es que la ONG dice que si tus medicamentos, cremas faciales o pasta dental contienen estos sustitutos, sí está bien que los uses. Esta recomendación es sólo para bebidas y alimentos. Pero el tema es que estas sustancias que pensábamos antes que eran inertes o naturales o incluso pensábamos que evitarían subir de peso, parecen tener un efecto detrimental en la salud a largo plazo, afectando la microbiota, aumentando riesgo cardiovascular. Así que trata de ir reduciendo su consumo. Empieza por echarle menos plenda a las aguas frescas o stevia al café, poco a poco, de forma gradual, para ir reeducando nuestras papilas gustativas. Yo soy Karol Pérez. ¡Gracias!